Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza Navria. En esta ocasión, en este nuevo capítulo del curso de OCS Inventory, vamos a ver cómo crear usuarios y perfiles de usuarios en nuestra herramienta para limitar el acceso lo más posible a su gestión y administración. Rayo, vamos a ingresar con nuestro usuario administrador o usuario global. En la parte superior vamos a encontrar configuración usuarios. Allí vamos a seleccionar usuarios y vamos a ver que tenemos un usuario creado. Solamente tenemos uno, el cual es el administrador con el cual nos conectamos nosotros. Vamos a crear un usuario, el cual va a ser un usuario de administración para no tocar el administrador global. Vamos a crear el usuario Frank Arbeza Navria. Vamos a colocarlo como administrador. En este momento no pertenece a ningún grupo, podemos crear un grupo, digamos por ser. En este momento no creemos ninguno. Nombre, correo, comentarios y contraseña. Ahí hemos creado un usuario. Vamos a ver que efectivamente ya tenemos un usuario creado. Vamos a ingresar con el usuario. Vamos a ver que accedimos sin ningún tipo de problema. Según la configuración que se tiene, vemos que se reduce un poquitico acá los ítems. Vamos a ver que efectivamente ya no tenemos para crear usuarios. Tenemos la distribución de software, tampoco tenemos para crearlos, pero sí podemos ver todo el tema de los equipos. Vamos a salirnos y vamos a volvernos a conectar, pero con el usuario administrador global. Y esta vez solamente vamos a crear un grupo, un perfil de usuarios para agregar a Frank como un usuario de consulta. Es muy importante que pronto un usuario sepa qué información tiene, o pueda exportar la información del sistema para hacer un análisis de datos. Vamos a ingresar nuevamente a la configuración de usuarios. Vamos a crear un nuevo perfil. Y este perfil vamos a colocarle como consulta. Consulta. Y me dice que si deseamos copiar algún perfil de los que están actualmente creados. Vamos a dejarle solamente local. Listo. Allá tenemos el perfil de consulta. Y acá tenemos qué se puede hacer o qué se puede hacer o qué se puede hacer con ese perfil. Puede generar un xml, sí. Tamnovo, nada de temas de paquetes. Puede configurar el IP score, el de teleployment, actualizar la configuración, los grupos, las consolas, etcétera. Ahí tenemos. Y ahí tenemos también la información sobre qué páginas puede tener acceso. Encontramos que tenemos para exportar al CSV, para de búsqueda de grupos, para exportar el OCS, etcétera. Ahí tenemos un poco más limitado. Vamos a darle OK. Listo. Acá lo tenemos, el grupo. Vamos a ingresar al usuario, Frank, y vamos a cambiar el grupo al cual pertenece. Vamos a ingresar un momento. Y vamos a decirle que ese es un usuario de consulta. Luego, le cambiamos el grupo. Le damos OK. Vamos a ingresar ahorita, con nuevamente el usuario de Frank Zanabria. Esto nos sirve para limitar los accesos. Vemos que en este momento no tenemos un tag asociado a nuestro perfil. Estamos más limitados aún de lo que estábamos anteriormente. Tenemos acceso a las ayudas, a la información. Esto también lo podemos quitar, si deseamos, para que no se muestre. Duplicados, etcétera. Se nos ha limitado mucho más el acceso. Y acá salgamos. Entonces, como se dan cuenta, podemos configurar los diferentes perfiles y ir jugando con los diferentes niveles de acceso. Según sean las necesidades o las particularidades de nuestra compañía. Bueno, no es más. Me despido. Recuerden que mi nombre es Frank Arbeza en Aria Flores. Recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando estos videos es compartiendo, dándome gusta y siguiéndonos en las redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.